Luna de lobo, todo sobre la luna llena de enero y su efecto sobre los signos del zodíaco. Así afectará la luna de lobo a Aries. La luna de lobo va a hacer que te des cuenta de la calidez que hay en tu vida, en gran medida gracias a que te has rodeado de las personas adecuadas, de esas que vale la pena tener siempre al lado. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Te espero en el próximo signo zodiacal que es Tauro. No olvides suscribirte, compartir y darle un gran like a este video. Los espero. Te deseo toda la suerte de la luna del lobo.